¿Son tus labios, es tu cuerpo o tu manera de besar? Lo que causa este efecto, de iluminar mi oscuridad, es lo que llevas por dentro, lo que me atrapa de verdad, lo que provoca lo que siento, y alabora se brota. Lo que es todo muy adentro de mi pecho, que se extiende con gran intensidad, lo que es el calabrio de mi cuerpo, que en mi corazón no hace estallar. Todo por completo, contigo y nadie más. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!